Voy a manejar mi roca por la madrugada Cansé a despedirme porque pensaba La muerte me esperaba, me tomo del brazo Se es por sus oraciones y hoy estoy descansando Descansando, recordando Lo bueno de la vida que gozando En el cielo nos vemos Y ya que no me extrañe pues acá nos vemos